Vive Jehová para siempre, gloria a Jesús, bienvenidos todos a la casa del Señor en esta noche Pero antes de entrar en el mensaje, antes de entrar en el mensaje de esta noche Tenemos una presentación, una dedicación de niños, gloria a Jesús Y verdad, aquí en nuestra iglesia hermano, aquí no bautizamos a los niños Porque creemos que la palabra del Señor enseña específicamente que el bautismo es para aquellos que creen Para aquellos que creen en el Señor y esa palabra y aquellos que creen, aquellos que creyeron fueron bautizados Y ustedes ya sabemos que los niños no tienen esa habilidad de poder creer, de poder aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal Pero esperamos en el Señor que en el día verdad, cuando así crecen en el tiempo oportuno verdad Su decisión es abrir su corazón y recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal Pero así hermano, aquí creemos y practicamos hermano lo que llamamos la presentación o dedicación A los niños, al Señor y verdad, como padres los comprometemos con el Señor y con la congregación Y los testigos presentes de que si vamos a instruir al niño o la niña en los caminos del Señor Y en este día hermano es un placer verdad poder presentar ante ustedes al hermanito Jacob Eli Correa González Que hoy va a ser así dedicado y presentado al Señor Voy a pedirle a los hermanos, a los testigos, a todos que suban en este momento Gloria a Jesús y vamos a dar comienzo para instacionarse aquí Gloria a Jesús, vive Jehová para siempre Bendito sea Dios, you can stand right here Gloria a Dios, vive Jehová para siempre Quisiera leer algunas escrituras, algo de la palabra del Señor Jesús hablando concerniente a los niños, dio esta palabra Y le presentaban niños para que los tocases Y los discípulos reprendían a los que los presentaban Viéndolo Jesús se indignó y les dijo Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis Porque de tales es el reino de Dios De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño No entrará en él y tomándolos en los brazos Poniendo las manos sobre ellos los bendecía Dios ordenó a la familia como una institución divina Desde los comienzos de la humanidad Los hijos son la herencia que el Señor ha encomendado Al cuidado de sus padres De aquí la obligación que ellos tienen ante Dios Y la sociedad de velar por sus hijos Confesamos que sobre nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos Cristo es Rey y Señor Nos comprometemos en cuanto nos sea posible A instruir a estos niños En su ley, en su santa voluntad La madre de este niño reconoce su responsabilidad De netruir, enseñar y amonestar a esta criatura En el temor y obediencia de la palabra de Dios Desde su temprana edad Traemos a Dios a los niños que nos han confiado Lo dedicamos a él y suplicamos para ellos La bendición de Dios Ahora me refiero a ti Yeliza Ante la presencia de Dios Y de estos testigos Promete usted criar a esta criatura En el temor del Señor Promete además guiarle En todo el conocimiento del camino del Señor Diariamente Promete usted instruirlo Para que conozca a Cristo Como su salvador personal Presenta usted este niño En solemne y sincera dedicación Se congrega usted a criar Se consagra usted a criar este niño En la doctrina y enseñanza De la santa palabra de Dios Amén Como puede ver Yeliza y la congregación Hay una vacía con algunas flores La primera flor blanquita es Para Jacob Significando su pureza Su inocencia Lo lindo que es Que Dios vela te ha bendecido Con algo tan lindo y tan hermoso La flor color rosada Es para ti Yeliza Como madre tu ternura Y tu amor La responsabilidad que Dios Te ha dado de Amar al niño Instruir al niño En los caminos del Señor Y la flor roja Significa la sangre de Jesús Que fue derramada En el cruz del Calvario Por tus pecados Mis pecados Y aún los pecados De Jacob Y que la sangre de Jesús Cubra a ti A tu familia Y a tu hogar Y que Dios Derrame muchas bendiciones Sobre ustedes Hoy y para siempre También tengo aquí Para Jacob Un nuevo testamento Porque sabemos Que la palabra de Dios Es tan pero tan importante En la vida Del ser humano También tengo Una carta para Jacob Que yo escribí Para él Y es de abrirla Cuando cumple 13 años No antes Sino esperar Hasta el día Que él cumpla 13 años Y usted le entrega esta carta De parte de mí Que es una carta Dirigida a mí Así es para él Amén Y también El certificado De la dedicación En este momento Por cuanto usted Ha prometido Delante de Dios Y de estos testigos Y de esta congregación Dedicarle este niño Jacob Eli Correa González A Dios Y usted mismo Lo ha afirmado Con sus mismas palabras Y aconsejo Que se dedique A su sagrada obligación Con sabiduría Perseverancia Y santa devoción También Escogiste el nombre Jacob Que significa Dios aumentará Y así deseamos Que Dios aumente Aleluya Su fe Y su confianza Y que él crezca Siempre bajo el temor Y el favor de Dios Eli significa Jehová es Dios Y el versículo De Jacob Eli Se encuentra De Tronónio Capítulo 16 Versículo 15 Que dice Porque te habrá Bendecido Jehová tu Dios En todos tus frutos Y en toda la obra De tus manos Y estarás Verdaderamente Alegre Cuanto dan gloria A Dios por eso Amados enseña la congregación a Jacob se ha portado muy bien se ha portado muy bien voy a pedir a todos los armados que se pongan de pie Jacob Eli Correa González en este momento te unjo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde aquí te dedico a Jehová tu Dios que Dios te guarde, que te cuide, te proteja que el ángel de Jehová acampa el rol de ti hoy y siempre que crezcas en sabiduría y en favor y en gracia con Dios y con los hombres que Dios te bendiga con salud con prosperidad, con conocimiento que seas un hombre de Dios útil en la obra del Señor Señor guardo, recuido y bendizo a él, a su madre y a sus seres queridos que a este niño nunca le falte nada que crezca mi Dios bajo amor y temor hacia ti lo dedicamos y presentamos en el nombre poderoso de Jesús Amén, Amén y Amén Aleluya ¡Gracias! 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 Queremos ser obediente a la palabra hermano la palabra dice traer los niños y dedicarlos presentarlos hacia el Señor y así verdad es siempre un motivo de alegría de contentamiento cuando podemos hacerlo aquí en la iglesia Amén ¿Cuántos están listos hermano para la palabra del Señor? Amén Vive Jehová para siempre los invito hermano así de pie abrir las Sagradas Escrituras en Felipenses capítulo número 3 Felipenses capítulo número 3 a Dios le damos toda la honra toda la gloria y la alabanza damos gracias a Dios por aquellos hermanos y hermanas que son obedientes al llamado del Señor y reconocen su responsabilidad de instruir sus niños en las cosas velas del Señor Gloria a Jesús Felipenses capítulo 3 versículo 1 y como todos saben muchos de ustedes si ustedes que no han estado aquí con nosotros hemos estado en una serie titulada Disfrutando del viaje disfrutando del viaje que se llama vida Dios quiere hermano que usted y yo disfrutemos este viaje titulada vida en nuestra en todo momento hermano estamos hablando de ciertas cosas que Dios quiere de nosotros hermano para poder asegurarnos que si tendremos verdad victoria y podemos disfrutar de este viaje que es llamado vida y el versículo de este día hermano porque hoy quiero hablar hermano de la alegría en el viaje quiero hablar de la alegría en el viaje de la vida muy importante necesitamos alegría para este viaje hermano necesitamos alegría y Pablo estando en una cárcel en el capítulo 3 de Felipenses solamente voy a leer el principio de este versículo dice por los demás hermanos gozaos en el Señor por los demás hermanos gozaos en el Señor le invito a poner su mano derecha sobre su corazón y repita conmigo dice Señor Jesús habla mi corazón y crea en mi algo nuevo amén y amén se pueden sentar amados bien me estaba preparando para la presentación y dedicación del niño noté que el versículo que es dedicado al niño termina con la palabra alegre termina con la palabra alegre entonces wow de eso mismo quiero hablar al pueblo en este día de lo importante de tener alegría en este viaje porque sabemos hermanos que es mucho más agradable es mucho más agradable este viaje si en este viaje hay alegría ¿cuántos dicen amén amados? porque la alegría hermanos hace que este viaje sea más fácil la alegría hermanos nos da razón para poder seguir hacia adelante pero hay una diferencia entre alegría y felicidad porque habrá veces hermanos en este viaje donde no haber felicidad pero todavía se puede vivir con alegría Felipense capítulo 3 la aporto el Pablo y todos conocen la de Pablo porque hemos estado hablando sobre las últimas semanas Pablo se encuentra en una cárcel no un lugar a donde hay felicidad pero sin embargo está alegre está en una situación muy dura difícil angustiosa de aflicción en su vida pero todavía está alegre y él dice a los felipenses gozaos en el Señor regocijaos que en el Señor y que es lo que significa realmente el gozo del Señor que significa el gozo del Señor hermanos significa que siempre vamos a ser feliz significa que nunca va a abrir días nublados significa que no vamos a pasar por momentos dificultosos cuando Pablo escribe a los felipenses le dicen que se regocijen Pablo está diciendo en este viaje de la vida habrá muchas cosas que tratarán de robar tu alegría Dios quiere hermano que usted y yo estemos alegres en este viaje porque hermano Jesús dijo mira yo he venido para darte vida y para darte vida en abundancia o sea para que Dios no solamente vino para perdonar tus pecados y llevarte hacia el cielo no Dios vino para darte vida y para darte vida que en abundancia para que usted y yo podamos disfrutar de este viaje titulado que vida amén este es titulado que es vida que nos toca vivir hermano Dios quiere que usted yo caminemos en este viaje hermano con gozo y con que y con alegría es una diferencia entre felicidad y alegría pero si hermano aún en los momentos dificultosos que usted y yo podamos tener que alegría que aún en el momento de necesidad usted y yo podamos tener que alegría porque nuestra confianza no es en la circunstancia ni en el sistema del hombre humano sino que nuestra confianza es en el Dios Todopoderoso y como hemos estado hablando de anteriormente hermano sabe que algunas veces en este viaje titulado a vida va a haber tiempo de adversidad pero aprendimos que Dios usa nuestra adversidad para glorificarse y ser algo lindo en nuestra vida que si no hubiese sido la adversidad no podríamos experimentar eso también hablamos hermano que es muy importante para que usted y yo podamos disfrutar este viaje titulado vida hay que dejarlo con integridad que tu vida pública privada y secreta tiene que ser la misma usted no va a ser una persona públicamente una persona privadamente y una persona en privada lo que usted es públicamente lo que usted es secretamente lo que usted es privado hermano debe ser que la misma persona porque cuando no somos la misma persona en público lo que somos en privado y secreto no vamos a poder disfrutar de este viaje la semana pasada hablamos de importante de disfrutar de este viaje hay que ver la unidad porque si no hay unidad no hay alegría si en su casa no hay unidad en su casa no hay alegría si en su caminar con el Señor no hay unidad en tu caminar con el Señor no hay alegría si usted no está en unidad con tus hermanos aquí en la iglesia cuando usted llega a la iglesia hermano no hay alegría porque siempre va a un descuerdo va a ser va a discusión pleito y problema hermano no no Dios quiere que usted y yo podemos disfrutar de este viaje titulado vida hay que ver que unidad y todo eso hablamos hermano las últimas semanas pero hoy quiero hablar de la alegría y en Felipe capítulo número 1 Pablo nos habla de ladrones de la alegría porque hay gente hermano que quiere robarte tu alegría hay gente que no le gusta que usted esté sonriente hay gente que no le gusta que usted esté en victoria hay gente que no le gusta que usted esté prosperando y echando para adelante no ellos no son alegres con usted hermano ellos quieren robarte tu alegría ellos quieren robarte tu paz ellos quieren robarte tu comunión con el Señor pero hoy hermano vamos a hablar de esas cosas hermano que tratan de robar nuestra alegría porque muchas veces hermano las circunstancias de la vida los problemas las dificultades tiempos difíciles hermano pueden robar nuestra alegría si lo permitimos si lo permitimos hermano las circunstancias de la vida hermano los problemas las dificultades las necesidades pueden tratar de robar nuestra alegría si lo permitimos usted y yo tenemos la decisión de tomar si vamos a dejar que el problema que la circunstancia de que la situación nos robe la alegría o vamos a decirle no, no, no mentira diablo mentiroso no voy a dejar que esa circunstancia me robe mi alegría y mi paz porque yo sé en quien yo he confiado y sé que aquel que está conmigo es más grande que aquel que está en contra de mí cuanto dará la gloria a Dios por eso aleluya cuantas cuantas cosas pueden robar nuestra alegría si lo permitimos hermano la economía falta de empleo inflación las cosas de salud hermano política la moral la enfermedad podemos llegar a ser tan preocupados de las circunstancias que de la vida tenemos que tomar una decisión de lo que vamos a hacer con los problemas que entran en nuestras vidas porque sabemos hermano que los problemas vendrán Pablo dice regocijaos que en el Señor recuerda hermano que Pablo está en una cárcel aleluya sabe es fácil hermano es fácil decir esté contento cuando usted nunca ha estado atribulado es fácil decir Dios te va a sanar pero si tú nunca has sido enfermo y Dios te sano es fácil decir mira hay que estar contento hay que estar alegre hay que estar gozoso si usted nunca ha pasado por momentos dificultosos de aflicción de prueba y tribulación hermano es fácil pero hermano a mí me gusta oír de alguien que me diga mira hermano no hay que estar triste porque una ocasión yo estuve enfermo y Dios me sanó es un testigo vivo aleluya a mí me gustaría darle a un hermano que me diga mira pastor no hay que estar triste porque no tienes trabajo porque una ocasión yo no tenía trabajo pero en casa nunca me faltó nada y Dios me provee para todo aleluya mira pastor no hay que estar triste aleluya porque está pasando por cierta situación porque yo he pasado por miles de situaciones pero en toda situación Dios me ha dado la victoria o sea que es una diferencia cuando una persona experimenta la misericordia de Dios y te habla a ti que Dios es misericordioso porque ellos han sido que han experimentado la misericordia de Dios que es en su vida ¿sabes? que es diferente hermano ¿verdad? eso es lo que pasa con nosotros muchas veces y sé que todos aquí hermano empezando conmigo empezando conmigo todos aquí hermano somos culpables de lo siguiente hermano tenemos muchas veces fe para los hermanitos pero no tenemos fe para nosotros mismos ¿verdad? que sí amados ¿verdad? ¿cuántas veces usted se ha encontrado aconsejándole a hermanito que está pasando por una prueba que está pasando por una dificultad que está pasando por una necesidad y usted le da palabras de aliento usted le da palabras de ánimo usted le da palabras de aconsejarlo aconsejarlo y el hermano está diciendo ánimo ánimo pero cuando le toca a usted usted se ha encontrado en situaciones que usted está hablando 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 y usted dice wow esto es para mí también Dios me está usando a mí para darme a yo mismo tenemos fe para otros pero cuando nos toca a nosotros no tenemos fe para nosotros mismos ladrones de la alegría hermano personas negativas personas críticas son ladrones de la alegría aleluya hermanita llega a la iglesia con un vestido lo más lindo lo más nice y llega y en vez de la hermanita decirle mira ese vestido te queda lo más lindo rápidamente lo critica le quiere robar la alegría el hermanito llega a su amigo y dice mira me dieron una promoción en el trabajo ahora tengo tal título me dieron un aumento de dinero y en vez de la hermanita estar contento el hermanito le dice algo para explotarle su bomba el pobre hombre llegó alegre y ahora sale triste entonces dice mejor no hubiese dicho nada hay gente mira hermano hay gente negativa hay gente crítica hermano y es difícil cuando estamos con gente negativa todo el tiempo mire hermano si usted sale a almorzar y la persona con cual usted sale a almorzar siempre es negativo mire hermano deje de almorzar con esa persona y si hay que almorzar solo hermano almuerza solo hermano pero la gente negativa la gente crítica hermano dale el don de goodbye dale el gift de goodbye dile adiós porque están ahí para robarte tu alegría para robarte tu gozo tenemos que tomar una decisión que vamos a regocijarnos en el señor y no en lo que la gente diga o haga hay gente hermano que el hermano habló de mi ya 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 la persona se enojó ya se estaba contento cantando gloria a Dios y el hermanito llega a la iglesia y dice mira tal forma ahora habló de ti y ya sabe que todo el gloria a Dios es la aleluya el brincoteo ahora está triste ahora está triste ahora está triste ahora sabes que dejamos que las personas nos robe la alegría dejamos que personas nos robe hermano mira hermano si dime decirle algo si hablaron de ti mira hermano hablaron de Jesús de que hablen de ti de mi it's no big deal si hablaron de Jesús si lo llamaron ladrón lo llamaron que el que tenía demonio los hermanos le decían 20 mil cosas hermano si hablaron de Jesús que hablen de ti que hablen de mi hermano no es nada hermano pues la próxima hermano es que alguien viene con un chisme y te diga mira hablaron de ti tú dices gloria a Dios hablaron de Jesús también dile gloria a Dios hablaron de Jesús también están conmigo hermano cuánto lo van a hacer la próxima vez que alguien te diga mira hablaron de ti tú dices amén hablaron de Jesús también gloria a Dios porque hay gente que le gusta llevarle y traer hay gente que te dicen a mí el chisme no me gusta pero me entretiene y me encanta llevarle y traer mira hermano la próxima vez que alguien te venga con un cuento que hablaron de ti usted diga gloria a Dios hablaron de Jesús pues tengo que estar haciendo algo bien porque si hablaron de Jesús y están hablando conmigo de mí pues amén gloria a Dios algo está caminando bien en mi vida algo está caminando bien no permita que la gente le robe su gozo en el Señor amados pero hay otras cosas pero hay otras cosas hermano que también quieren robar nuestro gozo y nuestra alegría y son nuestras posesiones hermano las cosas materiales las casas los carros dinero si no tenemos cuidado pueden robar nuestra que alegría porque aquí en América hermano basamos la felicidad sobre la cantidad de las cosas que podemos poseer basamos la felicidad hermano en el tamaño de nuestra casa el carro las cosas si tiene más cosas entonces te hará más feliz y si usted no tiene cosas no va a ser feliz cuántas personas usted no ha ido si tuviera tal trabajo fuera feliz si tuviera tal casa fuera feliz si tuviera tal carro fuera feliz si tuviera tal novia fuera feliz si tuviera tal novio fuera feliz siempre su felicidad basado en lo que tiene hermano tenemos al Señor y si tenemos al Señor no lo va a faltar nada Jehová lliré Jehová proveerá hermano para nosotros hermano si tenemos a Jesús no importa hermano mira hermano lo único que el hombre de Dios necesita lo único que la mujer de Dios necesita es el favor de Dios si usted tiene el favor de Dios si usted tiene el favor de Dios en su vida hermano usted no necesita conocer a nadie usted no necesita saber nada solamente lo que usted necesita hermano es tener el favor de Dios porque el favor de Dios hermano te abrirá puerta el favor de Dios hermano te cerrará puerta el favor de Dios hermano te pondrá en lugares de bendición de alegría de contentamiento usted no necesita tanto carro tanta casa tanto dinero tanta escuela hermano lo que usted necesita hermano Es el favor de Dios Y si usted tiene el favor de Dios hermano Todas las demás cosas vendrán Para añadir duras hermano Vive Jehová Vive Jehová No podemos dejar que las cosas materiales Determinen si vamos a estar contentos O no vamos a estar contentos Otra cosita hermano Que nos roba la felicidad Que nos roba la alegría Que nos roba la alegría Porque muchos de nosotros hermano Nos estamos contentos porque Pensamos en nuestro pasado Amén Muchas veces hermano No vivimos con alegría Porque siempre nos estamos recordando Del pasado, aleluya Cuanto de nosotros miramos el pasado Hermano, nuestro pasado Nos arrepentimos Por las malas decisiones El pecado, el fracaso Cosa que hemos hecho hermano En el pasado Y como que no podemos olvidarnos De eso, aleluya Pero recuerda hermano Que Pablo que escribió este libro Hermano, él también tenía un pasado Él era un hombre que era un pecador Era un hombre hermano Que odiaba la vida Odiaba la gente Odiaba a Jesús Y odiaba a la iglesia Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús Su vida fue completamente cambiado Tuvo un nuevo comienzo Ahora había gozo en el viaje Dijo yo me olvido del pasado Aleluya Yo me olvido del pasado Pablo dijo Si usted sigue leyendo hermano En este capítulo 3 de Felipense Hermano Pablo dice estas palabras Yo me olvido del pasado Porque él sabía hermano Que su pasado Si él seguía Mira, oye mi hermano Hay gente hermano Que siguen traiendo su pasado En el presente Y porque lo traen en el presente No van a poder tener un futuro Pablo sabe que si él traía su pasado En su presente Él no va a poder tener que un futuro Y eso porque Pablo dijo Mira, yo sé que mi pasado no es lindo Yo sé que mi pasado Hay mucho fracaso Hay mucho odio Hay cosas terribles que yo he hecho Pero yo me olvido del pasado Y prosigo hacia la meta Que está por delante de mí Y ahí hay que hermano, hermano Hay gente hoy en día hermano Aquí en esta congregación Que necesita olvidarse del pasado Porque el pasado Lo está atormentando El pasado no lo deja vivir en paz El pasado no lo deja vivir alegre Pero si usted en esta noche Sale de aquí Y dice en el nombre del Señor Yo he hecho mi pasado Hacia al lado Y yo prosigo hacia la meta Que está por delante de mí El llamado de Dios en mi vida Y yo le garantizo, hermano Que como Dios le da la victoria a Pablo Dios también te dará la victoria a ti Dios también me dará la victoria a mí Hay que olvidarnos del pasado Y proseguir hacia la meta Que está por delante de nosotros Que es el llamamiento de Jesús En nuestras vidas ¿Cuánto le da la gloria al Señor por eso? ¡Aleluya! Echar esa carga al lado ¡Aleluya! Dice la palabra que Nueva criatura es Las cosas viajan en pasado Y aquí toditas son hechas ¿Qué? ¡Nueva! ¡Aleluya! ¡Nueva! 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 Pablo prosiguió hacia la meta ¿Por qué? Porque él se esforzó Porque él dio su vida totalmente a Cristo ¡Aleluya! Su objetivo en el viaje hermano Era vivir para Cristo Vivir para Él Con todo lo que tenía ¡Aleluya! Y Pablo también habló Del futuro ¡Aleluya! Pablo estaba Pudo vivir su vida con alegría hermano Porque Pablo sabía Que si moría ¿Para dónde iba? Si Pablo tenía la seguridad Que si él partía de este mundo Él iba con el Señor Porque Pablo fue el mismo que dijo Estar ausente de este cuerpo Estar presente con el Señor Pues Pablo tenía esa seguridad Esa Esa certidez hermano Que si cuando él falleciera Él iba a estar presente con el Señor Y ese era su futuro hermano Y eso porque lo permitió Que a través de Estarle en la cárcel A través de ese azotado hermano Pudo vivir alegramente Porque él sabía Para dónde él viva ¡Aleluya! Si el mundo hermano No puede tener Verdaderamente alegría Debido que no están seguros Acerca de su futuro Pero el creyente Sabe a dónde va Y eso Deznos hermano Eso debe de darnos Alegría Porque sabemos A dónde vamos ¡Aleluya! Mira a tu hermano Y dile Yo sé para dónde voy Dile Yo soy para dónde voy Dile Yo sé para dónde voy Para adelante y para el cielo Con Cristo y sin miedo ¡Aleluya! Para adelante y para el cielo Con Cristo y sin miedo Para adelante y para el cielo Con Cristo y sin miedo Pero tenemos hermano Tenemos que aprender A estar contentos En cualquier situación Porque puedo confiar Puedo confiar Que Dios me dará Lo que necesito En la vida O sea Podemos tener alegría En este viaje Llamado vida Porque sabemos Que el Dios Que le servimos Nos dará Todo lo que necesitamos Para este viaje Él dijo Yo he venido Para darte vida Y vida que En abundancia Tal vez hermano No te va a dar Lo que tú le pides Pero te va a dar Lo que tú necesitas Porque algunas veces Hermano Pedimos cosas Que no nos conviene Hermano Pero Dios sabe Si nos conviene O no nos conviene Hermano Pero seguir pidiendo Que Dios da Dios da Pero hermano Dios da conforme A su voluntad Y su voluntad Para su vida Es mejor Que mi voluntad Para mi vida Pues yo sé Señor Yo sé Para en este viaje Llamado vida Tú me vas a dar Todo lo que necesito Para tener éxito Y para tener Que alegría Aleluya En el mundo Jesús dijo Mira en el mundo Tendrá aflicción Pero ten ánimo Yo he vencido Que al mundo Pablo Aún en la cárcel Se gozaba Porque él aprendió Hermano No dejar las circunstancias De la vida Robarles Su alegría Oye Ven hermano Estamos hablando Si Pablo estaba En el palacio Del rey Cogiendo mucho fresco Comiendo comida buena Y te dice Mira está el gozoso En el Señor Uno dirá Amén Seguro Si estás contento Está el gozoso Estás Estás de vacaciones Hermano Cogiendo fresco Playa Mucho sol Mucha comida ¿Verdad? Engordándose Pasándolo bien No hay que trabajar Hermano Seguro Pero no hermano No 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 Este hombre dijo Mira gozado en el Señor Y sin embargo Está en aflicción Sin embargo Está en prueba Sin embargo Está en servidumbre Sin embargo Está afligido Pero sin embargo Él no dejó Que eso Es situación en su vida Iba a robarle Que su alegría Y él dice Mira Estar que Gozoso que Siempre en el Señor Porque este Pablo Sabía Que el gozo del Señor Que es que Es nuestra fortaleza ¿Cuántos lo saben así? ¿Cuántos lo creen así hermano? ¿Cuántos saben que el gozo del Señor En nuestra fortaleza Aleluya Mira hermano El enemigo Tratará de robar Tu alegría Óigame bien hermano Hay un enemigo Que anda como león rugiente Buscando a quien devorar No dice que Él está buscando A quien bendecir Sino que Él está buscando A quien devorar Y el enemigo Vino hermano Para matar Para robar Para dividir Pero Jesús vino Para deshacer Las obras del enemigo Él dijo Yo he venido Para darte vida Y para darte ¿Qué? Vida en abundancia Hay un enemigo Que quiere robar De ti Lo que Dios te ha dado Quiere robar tu casa Quiere robar tu salud Quiere robar tu finanza Quiere robar tus hijos Quiere robarte tu paz Quiere robarte tu alegría Quiere robarte tu gozo Pero ay hermano Ustedes tienen que confiar En tu Señor hermano Y saber que aquel Que está en ti Es mayor que aquel Que está en el mundo Y que Dios te dijo Nunca te dejaré Nunca te abandonaré Sino que estaré contigo ¿Qué? Hasta el final Y que somos más que vencedores ¿Qué? En Cristo Jesús Somos más que vencedores En Cristo Jesús Mira hermano El enemigo quiere robar Matar y dividir Dice la palabra Manso como la paloma Pero astuto como la serpiente Mira hermano Este año Aquí en esta iglesia Este año Aquí en esta iglesia Se ha levantado Contra los matrimonios Y yo como pastor Conozco las situaciones Porque la gente Me lo habla Se ha levantado El enemigo ha tratado De romper Y destruir matrimonios Aquí Diferentes Diferentes lugares Diferentes situaciones Pero le doy gloria A Dios Que lo que el enemigo Intentó para mal Dios lo ha convertido Para bien Lo que el enemigo Intentó para mal Dios lo ha convertido Que para bien Porque Dios pelea Por sus hijos Dios pelea Por los de él Somos de él Somos comprados Con la sangre De Jesús De Nazaret Somos de él Somos de él Y Dios pelea Por los de él Hermano Cuando usted Tiene propiedad De algo Que usted defiende Lo suyo Hermano Pues sabe que Dios defiende Lo suyo también 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 Hermano Y usted y yo Pertenecemos a él Y él defiende Lo que es de él Pero tenemos Que mantenernos Libres Del amor Al dinero Hermano Libres Del amor Al dinero Contentos Con lo que tiene Porque Dios Ha dicho Nunca te dejaré Y nunca te abandonaré 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 Amén Tal vez Hermano Usted no tenga La casa Más linda O el trabajo Más bueno O guiando El carro Más bonito Pero sé Quien está guiando Mi vida Tal vez No esté guiando El carro Más lindo Pero sabes Quien está guiando Tu vida Aleluya Tal vez no Tiene la casa Más linda Pero sabes Quien está viviendo En tu casa Aleluya Y sabes Que los planes Que Dios Tiene para ti No es para mal Sino para bien Y para darte Un buen futuro Aleluya Y cuando vivimos Hermano En esa confianza Podemos regocijarnos En el Señor Podemos regocijarnos Que En el Señor Pero oiga bien Amados Oiga bien Cuando perdemos La intimidad Con Dios Perdemos la paz Cuando tú y yo Perdemos la intimidad Con Dios Perdemos la paz Y adonde no hay paz No puede ver la alegría Cuando tú y yo Perdemos la intimidad Con Dios Cuando tú y yo Perdemos esa intimidad Con Dios Hermanos Perdemos la paz Porque la paz Viene a través De la intimidad Con Dios La paz Viene a través De la relación Con Dios La paz Viene a través De la oración Con Dios La paz Viene a través De la escritura Y a leer La palabra De Dios La paz Viene a través Del ayuno La paz Viene a través De alabanza La paz Viene a través De la relación Con Dios Pero cuando Perdemos la intimidad Con Dios Perdemos la paz Y cuando perdemos la paz No puede ver alegría Porque solamente puede ver alegría Cuando hay que paz Paz con Dios Paz con Dios Paz con Dios Cuando perdemos la intimidad Perdemos la paz Y oiga bien hermano No hay intimidad con Dios Cuando estamos en lugares Que no debemos estar No hay intimidad con Dios Cuando estamos en lugares Que no debemos estar No hay intimidad con Dios Cuando estamos en lugares hermano Que no debemos estar Porque saben por qué hermano Porque entonces no podemos orar Porque sabemos que estamos en lugares Que no debemos estar No podemos adorar Porque sabemos que estamos en lugares A donde no debemos estar No podemos ayunar Porque sabemos que estamos en lugares A donde no debemos estar No podemos ni aun levantar las manos Porque sabemos que estamos en lugares A donde no debemos estar Y cuando estamos en lugares A donde no debemos estar No puede ver paz No puede ver alegría Tenemos que regresar a Betel Tenemos que regresar a Betel Betel era el lugar A donde Jacob tuvo un encuentro Con su Dios Y cuando tuvo un encuentro con Dios Su vida fue completamente cambiada Ahí su nombre aún fue cambiado Porque tuvo un encuentro con Dios Y había veces en el transcurso de la vida Que Jacob tuvo que regresar otra vez a Betel Y hay hermanito hoy en día Aquí en esta congregación Que necesita hoy en día Regresar hacia Betel Para tener un nuevo encuentro con el Señor Para reconciliarse con el Señor Para nuevamente hacer lo que Dios te ha llamado Y te ha encomendado Y te ha capacitado para hacer hermano Hay que regresar a Betel Hay que regresar a Betel Hay que regresar a Betel Para que ahí en Betel Dios nuevamente te va a dar a ti Tu alegría Porque nuevamente va a tener Que íntima comunión Que con el Dios de los cielos El creador del cielo y de la tierra Aleluya Pero hay gente hermano Hay gente que siempre se están tropezando Con la misma piedra Siempre se están tropezando Con la misma piedra Están caminándolo más bien Se tropecen con la piedra La piedra del cielo La piedra de envidia La piedra de indiferencia La piedra de pleitos La piedra de alcohol La piedra de drogas La piedra de fonicación La piedra de pornografía La piedra de chisme Siempre se están tropezando Con la misma piedra Pero llega el momento hermano En su vida Que usted tenga que decir Señor basta ya Y que usted le dé un coaje espiritual Y usted coge esa piedra Y diga piedra ya Fuera de aquí Que yo voy a caminar Y hacer lo que Dios me ha encomendado Lo que Dios me ha capacitado Para hacer Estoy cansado Estoy cansada De estar tropezando Con la misma piedra Día tras día Més tras mes Año tras año Basta ya Basta ya Basta ya Hay que darte un coaje espiritual Hermano Y decir basta ya Estoy cansado De estar tropezando Sobre la misma piedra Día tras día Semana tras semana Més tras mes Año tras año Basta ya Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Yo tomo esa piedra Y la echo fuera Y voy a caminar Y hacer Lo que tú me has capacitado Y lo que tú me has encomendado Hacer Dejemos de estar tropezando Sobre la misma piedra Y usted dice Pastor yo quiero ver La gloria de Dios En mi vida Pastor yo quiero ver La gloria de Dios En mi vida Yo creo que Dios Se manifieste Se manifieste Poderosamente En mi vida Yo quiero ver Su gloria Y Dios te dice Quitar la piedra Quitar la piedra Te acuerdas Lázaro Lázaro murió Y cuando Jesús Llegó a la tumba Usted no cree hermano Usted no cree Usted no cree Que Jesús Tenía el poder Para decirle La piedra Quítate del medio Pero no lo hizo Le dijo A los que estaban presentes Ustedes Quiten la piedra Porque él sabía Que ellos tenían La habilidad Y el poder Para hacerlo No espere Que Dios Te quite algo Que tú mismo Te lo puedes quitar Sé que no hay Mucho amén Con eso Señor Quítame esto Señor Quítame aquello Dios te dice Quítalo tú Quita la piedra Tú quieres ver El poder de resurrección En tu vida Quita la piedra Quita la piedra Dios no va a hacer Lo que usted y yo Podemos hacer Por nosotros mismos Ahora Jesús sabía Que ningún hombre ahí Podría resucitar a Lázaro Por eso ¿Por qué no los mandó A resucitar a Lázaro? Porque ninguno Podría hacer Y Jesús dijo Lázaro Sal fuera O sea que Dios Hace lo imposible Dios hace lo imposible Pero lo posible Lo deja que usted y yo Lo hagamos Señor Ayúdame a amar A mi esposa Más No hermano Si te toca a ti Amar a tu esposa Más Señor Ayúdame a respetar A mi esposo A ti te toca Respetar a tu esposo No hermano Dios hace lo posible Dios hace lo imposible Pero espera que lo posible Lo hagamos tú y yo Ahora si hay ciertas cosas En nuestra vida Que no podemos sacarla Pues Dios Lo saca Pero si Dios sabe Que tú lo puedes hacer Dios espera que tú lo hagas Y cuando tú lo hagas Cuando tú quites esa piedra Dios entonces resucita Lo que tú necesitas Que sea resucitado En tu vida En tu casa En tu salud En tu familia En tus hijos En tu negocio En tu finanza Están conmigo hermano Hay mucho más para hablar Porque el tiempo avanza El tiempo avanza El tiempo avanza Yo creo que ya Quita 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 ¿Es no es bueno Amor? Aleluya La culpa La culpa la tiene usted Hermano No yo ¿Ok? Pero si hermano Si hermano ¿Sabe qué? Hay que llegar el momento En nuestra vida Hermano Que decimos Basta ya Estoy cansado De estar topezando Sobre esa misma piedra Yo voy a coger esa piedra Lo voy a echarle al lado Voy a hacer lo que Dios Quiere que yo haga hermano Porque muchas veces hermano Dios Dios Usted ora 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 Y usted no ve nada No es porque Dios No quiere contestarle Es que Dios está esperando Que usted se mueva Que usted haga algo Para que entonces Él pueda contestar Mira marido Óigame bien marido Óigame bien Hay veces hermano Hay veces que Es malo Dice la palabra El apóstol Pedro Escribiendo Dice Dice que muchas veces Dios no contesta En otras oraciones No porque Dios No quiere contestar Es por nosotros mismos De la manera que Tratamos a nuestras esposas Y son de estorbo Para que Dios conteste Por el día que usted y yo Le demos lugar A nuestras esposas Y las honremos Como vaso más frágil Y las tratemos bien hermano Entonces Dios Se compromete hermano A contestar Nuestras oraciones Y peticiones Hermanito Usted debe estar gritando Y decirle Gloria a Dios Aleluya ¿Usted quiere que Dios Resucite ciertas cosas En tu vida? Pues hermano Quita la piedra Y cuando la quites Y cuando la quites Dios va a resucitar Lo que está muerto Y le va a dar ¿Qué? Vida Le va a dar vida Le va a dar vida Le va a dar vida La religión hermano Pablo En la religión judía Hermano Pablo Era un hombre De fama Y de respeto Un hombre religioso Pero equivocado Hay un montón De personas hermanos Religiosas En todo el mundo De hoy Pero están equivocados Hermano No tienen una relación Con Jesús Solo tienen religión Tradiciones de la iglesia Títulos Pero sin Cristo Hermano Todo es una pérdida De tiempo Nunca hermano Seremos capaces De disfrutar Del viaje Si la religión Es el maestro La alegría Solo viene Cuando Jesús Es nuestro maestro No la religión Sino Jesús Antes de Cristo Pablo tenía Todo en el mundo Que necesitaba Tenía educación Cosas materiales Un buen trabajo Pero no tenía Alegría Pero después Que vino a Cristo Hermano Todo cambió Vino a Cristo Hermano Y perdió todo Porque perdió Su fama Perdió su dinero Pero sabe que hermano Ahora tenía Jesús Y porque tenía Jesús Tenía alegría Tenía felicidad Tenía paz Tenía alegría Que en este viaje Aleluya Pablo sabía hermano Lo que era Tenerlo todo Y no tener nada Una vida fácil Y una vida difícil Y sabía que en cualquier Situación Si no tenía Jesús No había Alegría Ustedes lo saben Porque se lo ha dicho En otras ocasiones Hermano Yo me recuerdo Temprano Mi caminar Con el Señor Porque muchos hermanos Ustedes saben Cuando usted Viene a los caminos Del Señor Rápidamente Tal vez No muchas veces Pasa rápidamente Pero en el transcurso De los días hermanos Se levantan cosas Contra usted Que usted No tenía antes De no conocer al Señor Y yo me recuerdo Que yo Una vez Llegué a la iglesia Y dije Mira Hoy va a ser Mi último día Aquí en la iglesia Porque tantas dificultades Yo no tenía esto antes Y pues ya no tenerlo ahora El cristianismo No Yo olvidé Mi último servicio No regreso Me recuerdo Que el pastor Ese día Predicando Dijo Que en el Señor Cuando usted Tiene un problema Usted tiene Una esperanza viva Pero cuando usted No le sirve al Señor Y usted tiene un problema Usted tiene el doble El problema Y no hay esperanza El siguiente día Yo estaba En el banquito Alabando Y glorificando A Dios No tener a Jesús Es mucho más peor Que tener a Jesús Pablo estar en la cárcel Y no tener a Jesús Era Olvídate Fracaso total Pero Pablo Pero Pablo en la cárcel Teniendo a Jesús Pudo decir Regocijaos en el Señor Siempre Regocijaos ¿Qué? En el Señor Porque cuando conocemos Una vida Que consiste En conocer a Jesús Hermano No importa Lo que Estamos pasando Hermano Si tenemos a Jesús Dice que El gozo del Señor Es que Es nuestra fortaleza Es nuestra fortaleza Porque sabemos Que aún En las circunstancias Que nos encontramos Dios es más grande Que la circunstancia ¿Cómo podemos disfrutar Del viaje Con alegría? La alegría En conocer Que Jesús Es real Que Jesús Es verdadero Y no permitir Que los ladrones De alegría Nos sigan robando No dejes Que los ladrones De la alegría Te sigan robando Hermano No dejes Que los ladrones Te sigan robando Date un coraje Espiritual Basta ya No voy a dejar Que la gente Negativa Que la gente Crítica Que la gente Que hablan de mí Me van a robar Mi alegría No voy a dejar Que mis posiciones ¿Verdad? Mis cosas materias Me van a robar La alegría No voy a dejar Que las circunstancias De la vida Me van a robar La alegría Si tal vez Voy a pasar Por momentos dificultosos Porque Jesús Mismo dijo Mira en el mundo Tendrás aflicción Pero dijo Pero ten ánimo Yo he vencido El mundo Y si Cristo Ha vencido el mundo Hermano Usted y yo también Vamos a vencer Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque en el Señor Somos más que Que vencedores ¿Cuántos reciben La palabra hermanos? Dios me lo bendiga No me lo guarde